ah 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 y y y y y y y y y en el ritmo que ha pasado el tiempo ya va con quien no quiera más sentar el sistema va a bromear ayer no pedí que la calle el día de aquello fue ayer nunca me llegó a su mensaje ayer no pedí que la calle el día de aquello fue ayer nunca me llegó a su mensaje ayer no pedí que la calle ayer no pedí que la calle me divieto de vivir en el martín no me lo metí me quería huir de su vida me dejó de tratar de no escapar mi casa al final del camino me hizo que serán mis enemigos Sígueme cuando me quiera, pero no me toqué Pasando el tiempo de amar Aunque no quieras acentrar El sistema va a cambiar Ayer no perdiste en la calle El día no quería que yo falle A mí llegó su mensaje ¿Por qué me murió en la sangre? Ayer no perdiste en la calle El día no quería que yo falle Nunca me llegó su mensaje Ayer me murió en la sangre Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi El día de hoy ¡Gracias!